Con tanto desastre que hay en el GTA Online, tanto en las misiones como en el modo libre, los vehículos blindados son una necesidad muy básica, pero solo unos cuantos vehículos tienen una muy buena resistencia como para que valga la pena comprarlos o conducirlos. No voy a hablar de vehículos de gran tamaño como el Centro de Operaciones Móvil, el Avenger o el Terrorbyte, que son más resistentes que cualquier vehículo que voy a mencionar aquí, pero no es nada cómodo andar en ellos todo el tiempo, así que solo hablaremos de vehículos pequeños, que podrían pasar como un vehículo normal, un vehículo personal. Sin tanta habladera, vamos a darle con el video. Veamos los vehículos más resistentes del GTA Online. Para medir la resistencia de estos vehículos, vamos a basarnos en cuántos RPG pueden soportar y en cuántos misiles teledirigidos. Comencemos. El Barrage es uno de los pocos vehículos resistentes que tienen un muy buen diseño a mi parecer. Me gusta mucho cómo se ve, solo que tiene muchos espacios libres en la cabina para que los disparos te puedan impactar. Es un vehículo con una muy buena aceleración y velocidad, con capacidad para 4 jugadores. Dos de ellos pueden controlar las armas de este vehículo. En la parte delantera podrás montarle una ametralladora calibre 50 o una minigun, y en la parte trasera las ya mencionadas o un lanzagranadas. El Barrage solo puede soportar 5 RPG o 13 misiles teledirigidos. El Barrage puede ser tuyo comprándolo en Warstock por 2.100.000 dólares o 1.600.000 dólares de precio especial. Este es un vehículo de la Arena War, el Escarab. Este vehículo parece un pequeño tanque, solo que sin el distintivo cañón de estos. Que no te engañes su apariencia robusta. No es un vehículo lento. De hecho, para ser un tanque, su velocidad es buena. Puede ser equipado con un potenciador para incrementar su velocidad, y también puedes modificarlo para que pueda saltar. Su armamento no es la gran cosa, ya que solo se puede equipar con una ametralladora calibre 50, o una ametralladora tipo plasma, como la de la Viuda Negra, y también con minas. Pero lo que de verdad nos interesa de este vehículo es su resistencia, pues es capaz de soportar hasta 6 cohetes del RPG, o también 6 misiles teledirigidos. El Escarab tiene una capacidad de 4 jugadores, y lo puedes adquirir en la Arena War, por un precio de 3 millones de dólares, o 2.300.000 de precio especial. El APC es de esos vehículos en GTA Online que vale la pena tener. Un muy buen todoterreno, siendo capaz de andar por tierra y agua sin problema. Aunque un poco lento andando en tierra, y en el agua ni se diga. Pero cumple su función. El APC puede ser equipado con dos diferentes armas principales, ya sea una batería de misiles, que es mi favorita, o con un pequeño cañón explosivo, y también con las minas de proximidad. Este es un vehículo para 4 jugadores. La resistencia del APC es muy buena. Puede resistir hasta 7 cohetes del RPG, o 7 misiles teledirigidos. Y tomando en cuenta que tienes armas poderosas, y no todos los jugadores son buenos usando el RPG, te da una gran ventaja. El APC puede ser adquirido en Warstock con un precio de 2.300.000 dólares. La Menacer es otra camioneta como el Barrage, pero a diferencia de esta última, la Menacer está más cerrada, haciendo más difícil que los disparos de los enemigos te hagan daño. Esta camioneta tiene una muy buena resistencia, soportando hasta 7 cohetes del RPG antes de que pueda explotar. Al octavo ya explota, pero te soporta hasta 22 misiles teledirigidos, obviamente con las mejoras al máximo. Puede ser equipada con ametralladoras frontales que pueden ser operadas por el conductor, y también con una ametralladora o una minigun en la parte superior, operada por los pasajeros. Esta camioneta tiene capacidad para 5 pasajeros, incluyendo el conductor. Pero, solo necesitas al conductor y a un pasajero más, para poder usar todas las armas de este vehículo. Puedes comprarlo en Warstock por 1.775.000 dólares. La Semi-Oruga es de esos vehículos que los ves, y a simple vista no te llama tanto la atención comprarlos. Pero ya conociendo un poco sobre ella, la cosa cambia. No es un vehículo para nada rápido. No es una cualidad de este. Pero puede ser equipada con potentes armas. Puede ser equipada con ametralladoras dobles o con ametralladoras cuádruples, como un arma antiaérea. Por supuesto, vas a equiparlo con las 4 ametralladoras. Es bastante resistente. Si bien no tiene las mejores cualidades en cuanto a velocidad y armamento, puede soportar hasta 8 cohetes del RPG sin problemas, o 27 misiles teledirigidos. Y tiene una capacidad para solamente 3 jugadores. Aunque quien vaya en la parte trasera va muy expuesto. Puedes comprar la Semi-Oruga por 2.200.000 dólares, o 1.700.000 dólares de precio especial en Warstock. La Nightshark es una camioneta de tipo militar muy conocida, famosa por ser de los vehículos más resistentes de este juego. Tiene un aguante asombroso, siendo capaz de soportar 8 cohetes del RPG antes de explotar. Y también aguanta la increíble cantidad de 27 misiles teledirigidos, así como la Semi-Oruga. Así que, con estos vehículos, una opresor no puede destruirlos con sus limitados misiles. Es muy rápida para ser tan resistente. Y también su precio es una maravilla, para toda la seguridad que te ofrece. La puedes comprar por 1.200.000 dólares. Lo único malo, es que solo puede ser equipada con unas ametralladoras frontales, con potencia muy pobre. Y al estar con las mejoras de blindaje al 100%, no es posible usar otro tipo de armas mientras conduces. Tiene capacidad para 4 jugadores. La Insurgent es una camioneta muy parecida a la Nightshark. De hecho, se podría decir que es su competencia directa. En cuanto a resistencia, ambas tienen la misma resistencia. La Insurgent, al igual que la Nightshark, soporta 8 cohetes del RPG, o 27 misiles teledirigidos antes de explotar. La Insurgent es un poco más lenta, pero tiene la posibilidad de añadirle más armamento que a la Nightshark. Puedes equiparla con una minigun al techo, para disparar a cualquier dirección. Y tiene más capacidad de pasajeros que la Nightshark, de 6 a 9 pasajeros dependiendo de la versión. Tenemos la Insurgent normal, desarmada, la Insurgent Pickup y la Pickup Custom. Las tres con la misma resistencia. Puedes comprar la Insurgent por un precio de $1.800.000 y convertirla a la versión Custom por $200.000 más. ¿Qué vehículo puede soportar más RPG que la Nightshark o el Insurgent? Esta cosa que parece sacada del Minecraft, es un vehículo muy interesante, además de feo. Esta cosa sí es un todoterreno de verdad, nada más le falta volar. El Shava es un vehículo que puede andar tanto en tierra como en agua sin ningún problema, aunque en tierra sí es bastante lento. Pero tiene una resistencia brutal, pues con las mejoras al máximo, es capaz de soportar hasta 14 cohetes del RPG. Eso ya es demasiado. O también, la misma cantidad de 14 misiles teledirigidos. Algo no cuadra en esto, pero bueno, así es el juego. Es un vehículo muy seguro para que te puedas trasladar tú y otros tres jugadores más. El Shava tiene un precio de $2.400.000 o $1.800.000 de precio especial disponible en Warstock. Hace poco estuvo disponible en la ruleta del casino. ¿Pudiste ganarlo? Y hasta aquí el video de hoy, banda. Espero les haya gustado. Como pudieron ver, hay muchos vehículos resistentes. Unos más resistentes que otros, con mejor armamento que otros o con diferentes características. Hay uno para cada ocasión. Si el video te gustó, déjame tu poderosísimo like y tu comentario para saber tu opinión al respecto. Suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito para que sigas viendo más contenido como este. Como siempre, te dejo mis redes sociales en la descripción del video para que vayas a seguirme. Sin más que decir, me despido de ustedes, deseando que la pasen excelente. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!